bienvenido a cerro matoso una empresa de show 32 cerro matoso es la principal productora de ferroníquel de américa latina desde 1982 hemos consolidado nuestra operación como una de las más seguras de colombia para iniciar este recorrido comenzaremos hablando de nuestros valores cuidado unidad confianza y excelencia el cuidado está primero porque en todas las actividades que desarrollamos garantizamos la seguridad de empleados contratistas visitantes todas las personas que ingresan a nuestra operación deberán mantener estándares básicos de comportamiento acatando las recomendaciones de seguridad definidas en cada área a continuación le informaremos algunas recomendaciones básicas las cuales debe seguir mientras esté en las instalaciones de la empresa durante su visita es importante que permanezca acompañado por un empleado de la compañía quien lo guiará durante el recorrido y responderá sus inquietudes usted como visitante podrá ser seleccionado para la prueba de alcohol y drogas esta selección es aleatoria se realiza diariamente y aplica para todas las áreas de la empresa si los resultados de esta prueba son positivos su ingreso cada área tiene señales que lo previenen de los riesgos que hay en ella así como los elementos de protección personal requeridos para el ingresar de igual manera debe identificar las vías de evacuación y los puntos de reunión en caso de emergencia los elementos de protección personal que pueden ser requeridos dependiendo de cada área son botas pantalón largo blue jean camisa manga larga de alta visibilidad guantes casco gafas protección auditiva y protección respiratoria para hacer uso de la protección respiratoria ésta debe estar limpia y la persona debe estar afeitada su acompañante le indicará qué tipo de protección deberá usar de acuerdo al área visitada en el área de oficina transite únicamente por las vías peatonales identificadas con puntos azules celdas y tachas de reflectivas usted no necesitará de ningún elemento de protección personal especificado mientras se encuentre en esta área para el área de la mina existen peligros como atropellamiento con vehículo pesado por lo cual es importante respetar todas las recomendaciones de su acompañante durante su estadía en instalaciones de cerro matoso usted no está autorizado para operar equipos en áreas como el edificio de fundición refinación y recuperación de ferroníquel es posible la presencia de campos electromagnéticos por tanto es importante que reporte a su acompañante si usted utiliza marcapasos pues los campos electromagnéticos pueden influenciar su buen funcionamiento en el piso hidráulico y el piso de carga de horno eléctrico debe portar un medidor personal de monóxido de carbono su acompañante le dará instrucciones específicas para su uso para subir o bajar escaleras utilice siempre el pasamanos el principal riesgo en las áreas de planta es el contacto con material fundido las áreas de mayor riesgo están identificadas de un color rojo usted no podrá ingresar a una zona roja sin su acompañante y sin la autorización del supervisor del área respectiva adicionalmente en las zonas aledañas a la planta se transporta material fundido actividad que usted podrá identificar mediante avisos alarmas y señales luminosas retírese a una distancia segura a 20 metros del vehículo transportador durante esta actividad el uso de cinturón de seguridad es obligatorio en todos los vehículos que transitan al interior de la planta y desde y hacia ella si observa algún peligro o sufre un incidente repórtelo inmediatamente a su acompañante no importa qué tan pequeño sea esto incluye cualquier tipo de lesión o inclusive impactos al medio ambiente como derrames de lubricante y combustibles cerromatoso hace una adecuada disposición de residuos atienda la información que se encuentra en los lugares destinados para este proceso en las áreas de oficinas deposite los residuos recuperables en la caneca blanca y los residuos orgánicos y no recuperables en la caneca verde para conocer nuestros controles ambientales contactamos con un sendero ecológico cerca a la operación si el recorrido por este sendero está dentro de su plan de visita por favor use los elementos de protección solar adecuados repelente hidratación y esté atento a las instrucciones de su acompañante cerromatoso cuenta con una clínica ambulancia y personal médico calificado para brindar atención necesaria en caso de una eventualidad en caso de emergencia siga las instrucciones de su acompañante existen señales visuales y sonoras que le indicarán una posible situación de emergencia en caso de presentarse alguna alarma favor siga las instrucciones del coordinador de evacuación del área si visualiza una emergencia repórtela inmediatamente a su acompañante o de aviso al centro de atención de emergencias marcando 911 desde cualquier teléfono de la compañía o radio desde comunicaciones canal 1 o desde su celular al número 0 34 77 23 9 11 esperamos que disfrute su estadía en cerro matoso gracias por contribuir con nuestra meta de cero daño y y y y y